Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy después de tanto tiempo, más gordo y más todo, les vengo a presentar la nueva moto del canal. Así que ya saben, dejen su comentario acá abajo, activen la campanita y suscríbanse para no perderse nada de todo el contenido que se viene. Ahora paso a mostrárselas y espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!